Para evitar más contagios en Taxco, evito subir a lugares concorridos como plazas, centros con acciones, bares, mercados, posicionar eventos sociales como fiestas familiares o patronales. Pero no se se van con los ojos, no les pongan prohibición. Continúan las brigadas de concientización y sanitización en las calles y barrios de la ciudad de Taxco. En esta ocasión, la delegada de turismo en la ciudad de Taxco, Marta Pérez, comenta al respecto. Saludo a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias por este espacio. Quiero comentarles que la delegación de turismo a quien represento, únicamente estamos apoyando a la brigada de concientización y sanitización que nos hace favor de enviarnos nuestro gobernador Héctor Antonio Estudillo Flores, ya que él está preocupado y ocupado por la situación que estamos viviendo en Taxco, ya que estamos en un semáforo rojo. ¿Cuánto tiempo durará esta campaña? Estarán aquí, bueno, estuvieron desde lunes hasta el próximo domingo. Vamos a estar visitando algunos lugares que nos están indicando el ayuntamiento municipal, porque es un trabajo en conjunto el ayuntamiento municipal y nosotros, tránsito, protección civil, policía, digo, es un todo, ¿no? Todos estamos trabajando en equipo. Ellos nos están funcionando las rutas para que nosotros podamos ir a sanitizar y concientizar a la gente de esta pandemia. El día de ayer recorrimos la avenida de los Plateros, ahí desde la garita hasta Casa Llana. Y te puedo decir que la gente muy contenta, colaborando, se está regalando gel, se está sanitizando, se les está diciendo que el uso de cubrebocas es obligatorio. Bueno, todas esas acciones que son muy importantes para prevenir el COVID-19. ¿Cuáles son las próximas rutas que tomarán en los días siguientes? Bueno, ahorita salimos de la garita, ya venimos garita, Puente Ramonet, Exconvento, Zócalo, estamos en la plazuela, nos vamos a San Miguel, Seguro Social y Terminal de Autobuses. Ya mañana estaremos en contacto con Protección Civil para que él nos diga qué barrios o colonias son los que tenemos que recorrer, como te vuelvo a repetir, para prevenir este COVID-19. Ayúdenos, ayúdenos a no salir si no hay que salir de casa, si salimos a protegernos, a cuidar a la familia, como nos lo ha indicado siempre el señor gobernador, que de verdad está muy preocupado por esta situación que estamos viviendo. Y bueno, pues estos chicos son 30 chicos, muy entusiastas, y bueno, están perifoneando que si te cuidas tú nos cuidamos todos y que no te expongas por diversión, que cuides la familia y que cuides tu salud también. Quiero agradecer infinitamente a nuestro gobernador el hecho de que nos esté mandando esta brigada. Aparte de concientizar, nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en Taxco. Y bueno, me siento comprometida para apoyarlos y muchísimas gracias por el espacio. Dentro de este operativo sanitario con altavoces, se llama a la población a hacer conciencia de las consecuencias que ocasiona el COVID-19 y la facilidad con la que se propaga en la superficie. Además, se insiste a la población a utilizar el cubrebocas y respetar la sana distancia, así como a no realizar eventos sociales o fiestas para evitar contagios masivos que pongan en riesgo su salud y la salud de su familia.